La temperatura, va subiendo mucho la temperatura y hoy, Rodolfo, el pronóstico anuncia... 26 grados de temperatura máxima, una jornada casi veraniega. Primaveral. Mañana, recordemos, va a haber lluvia y el domingo no, es lo que nos decía Gustavo Schopp. Muy bien, vamos a darle los muy buenos días a Erika Lanzini, licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas. Bueno, bienvenida y vamos a... No nos alcanza la pantalla. Yo aclaro siempre, casi, porque estoy ahí, justo esta semana trabajé mucho con mi tesis doctoral, así que estoy ahí, viéndose, en breve, que tiene que ver precisamente con estos temas. ¿Ah, sí? Sí, en realidad específicamente que, digo, combino mi militancia feminista y todo lo que tiene que ver con estudios de ciencia política para trabajar condiciones de acceso de mujeres a cargos ejecutivos en los municipios, básicamente. Que es una histórica lucha del movimiento de mujeres, que hay muy pocas mujeres que ocupen cargos de conducción en los municipios. Sí, en los legislativos, por la ley de cupo primero y de paridad luego, pero pocas intendentas. Así que ahí ando investigando un poquito. ¿Y en los gabinetes también, pocas secretarias? En los gabinetes hay poco, en los equipos de conducción municipal, en general hay pocas secretarias, algunas subsecretarias, pero por lo general es centralmente una composición de varones y muy pocas intendentas. Hoy en la provincia hay cuatro nada más sobre 135 municipios. Y nunca ha habido más de seis desde el 83 a la fecha, o sea que es un dato, ahí hay algo para indagar. Sí, sí. ¿Y gobernadora es la primera vez que tenemos o hemos tenido? En Provincia de Buenos Aires sí, pero actualmente hay cuatro, digamos, Catamarca, Río Negro, y, perdón, Tierra del Fuego, Catamarca, además vienen con varias ya reelecciones, así que en Santiago del Estado, Provincia de Buenos Aires, es la primera vez. Y es la primera vez, además, que hay una intendenta en un municipio grande como La Matanza, en general, mujeres han estado en municipios de muy poca población. Se rompe esa lógica con Magario en La Matanza. Y bueno, y en estas elecciones en particular hay muchas candidatas. Hoy hay 77 candidatas, hay que ver qué pasa después del domingo. Y muchas en municipios grandes, además, que esto es un dato. Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata, La Plata, Moreno, Quilmes, son municipios con una cantidad de población importante y además con un significado en términos de distribución de poder en la provincia también significativo, así que hay que ver qué va a pasar después del domingo. Erika Lanzini está con nosotros. Bueno, vamos a hablar de elecciones. Vamos al obvio, Rodolfo, Rodolfo para Erika en realidad. ¿Qué se vota este domingo y cuál es la diferencia sustancial entre las elecciones anteriores que tuvimos? Bueno, en la paso del 11 de agosto elegimos candidatos o candidatas. En esta vamos a elegir quiénes desempeñen cargos de gobierno, ya sea en los ejecutivos. Este año nos toca votar cargos ejecutivos, presidente y vice, gobernador y vice e intendente. Y luego los cargos legislativos que por vivir en Tandil nos toca votar diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires este año elige solo diputados. Recordemos que los senadores nacionales se reemplazan cada tres elecciones, así que solo diputados y solo diputados provinciales, porque la quinta sección electoral en la que está el distrito de Tandil elige en esta elección diputados. Provincia tiene un mecanismo de una y una, una elección diputados, una senadores, las ocho secciones se reparten en cada ocasión. Así que va a haber cinco cuerpos en la boleta en esta oportunidad, igual que fue en las primarias, pero muchas menos boletas de las que nos encontramos en la primaria. Claro, eso es importante. Exactamente, hay que destacar, bueno, por ejemplo a nivel local que había cerca de nueve o diez boletas teóricamente, o nueve o diez listas aprobadas, ahora son cuatro las que quedaron de esas. Son cuatro a nivel local, cinco a nivel provincial, seis a nivel nacional. Ese es el resultado de las PASO, lo que hace es eso, digamos. Solo quienes obtienen el 1,5 acceden a las elecciones generales y además, en el caso como pasó en Tandil, de un mismo partido, una misma alianza que lleve dos listas, ahora termina en una sola, que es el resultado y lo que eligió la ciudadanía el 11 de agosto. Todo hace suponer que el recuento será mucho más rápido. Esperemos que sí, esperemos que sí. También es cierto que en las generales hay mayor afluencia de electores, esto ha sido histórico. Nosotros tuvimos en las primarias un 76 y algo por ciento de electores, que es una buena cantidad para una elección primaria, pero en general las elecciones definitivas, que son las de este domingo, llevan a más electores, así que es probable que ese porcentaje, ojalá así sea, llegue a los 80, supere los 80 puntos. El padrón que se utiliza es el mismo. El mismo. Eso es importante porque ha habido mucha consulta con respecto a, bueno, sabemos que en estas elecciones primarias, además de Tandil, pudimos utilizar por primera vez los circuitos electorales y que la composición de los padrones por circuitos no siempre respondieron a la lógica de proximidad al domicilio y que hubo bastante reclamo en ese sentido. Lamentablemente ninguno de esos reclamos van a ser introducidos en esta oportunidad, sí para la próxima elección, pero el padrón es exactamente el mismo. Número de mesa, escuela, la misma que nos tocó votar en la elección primaria. Hay una pregunta que hace acá nuestra compañera Andrea, Andrea Sánchez, y que creo es importante porque mucha gente tiene miedo que le pase algo de esto. Dice, hay muchas advertencias sobre boletas que no están habilitadas, boletas truchas. ¿Qué inscripción deben tener las boletas para estar seguros de que estamos votando con boleta de esta elección? Centralmente y lo más importante es tener en cuenta que en esta elección las boletas deben decir elecciones generales, la fecha, 27 de octubre de 2019, y además en los cargos en competencias tiene que decir candidato A. La diferencia con las boletas de las PASO, y que ahí hay mucho temor de que se puedan introducir boletas de las PASO, porque puede ser que la gente las tenga, o porque puede ser que en el cuarto oscuro se generen estos problemas, es que siempre hay algún travieso que se rompen o que se llevan boletas. Podría ser en esta oportunidad que colocaran boletas de las PASO. Las de las PASO dice precandidato, y además dice 11 de agosto. Así que ese es un dato a tener en cuenta. Que diga elecciones generales, la fecha de este domingo, y que además los cargos que se disputan es de candidatos, no precandidatos como en las anteriores. Bien, pero tengan en cuenta que creo que la fecha es clave. Y eso está en la parte superior. En la parte superior, que es donde está la información de todo lo que está en competencia, digamos, el distrito, el lugar, el partido. Eso en la primera parte, antes de la nómina de candidatos, aparecen esos datos. Bien, eso es importante saberlo y ver que la boleta con la que vamos a votar tenga la fecha del día. Si voto con una boleta que no corresponde, queda anulado ese voto. Queda anulado el voto, sí. Por más que los candidatos sean los mismos, que no haya vida interna dentro de esa fuerza. Queda anulado porque en realidad lo que establece nuestro código electoral es que los datos que están en la parte superior de la boleta son los datos que efectivamente importan para definir que el voto es válido. Seguramente los fiscales de mesa, si hubiera alguna de estas situaciones, van a intentar recurrir ese voto para que lo resuelva la justicia electoral, pero la idea es que evitemos cualquier inconveniente con nuestro voto porque es un derecho que tenemos de hacer valer nuestra opción. Así que tener en cuenta eso, ¿no? Centralmente en la parte superior de la boleta. Acá hay una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿puedo entrar con mi hijo al cuarto oscuro? En las PASO no me dejaron. Ahí la cuestión es lo que defina la autoridad de mesa. La autoridad de mesa. En general, lo que se establece es que el cuarto oscuro es un lugar donde entra solo quien va a emitir su voto. Es cierto que suelen ir personas con niños, niñas muy pequeños y que es difícil dejar el niño afuera para entrar a votar si la autoridad de mesa lo autoriza, puede ingresar, digamos. Depende mucho de la autoridad de mesa que es quien tiene la potestad de definir esas situaciones. Correcto. Lo mismo sucede, la pregunta suele ser si pueden entrar con el carrito cuando van con un niño o niña en un carrito, si pueden entrar con un bolso o con una mochila. Lo ideal es que eso no suceda, digamos, que no se ingrese al cuarto oscuro con ningún elemento, pero ahí hay que respetar la potestad del presidente o vicepresidente de mesa. ¿Ellos determinan, digamos, si se puede o no? Hay escaleras, ¿qué hago? No puedo subir. Cuarto oscuro accesible. En todas las escuelas hay un aula, un cuarto oscuro, que funciona en las plantas bajas, que es un cuarto oscuro en el cual pueden votar empadronados en todo el resto de las mesas que tengan alguna dificultad para acceder. Puede ser personas mayores, pueden ser mujeres con un embarazo que les complique subir una escalera o con niños muy pequeños que no puedan trasladarlos. Entonces, bueno, cualquiera de esas situaciones hay que acercarse a las autoridades que estén del comando electoral en la escuela y solicitar el uso del cuarto oscuro accesible. Este cuarto oscuro a veces se suele generar mucha demora porque este cuarto oscuro lo utilizan todas las mesas que están en el establecimiento. Entonces, suele suceder que hay que trasladarse con la urna, eso implica mover la urna con el comando electoral, digamos, para garantizar los cuidados. Justamente eso iba a preguntar, si es una urna adicional o van y convocan a la mesa que corresponde a esa persona. No, es la urna que corresponde a la mesa en la que está empadronada la persona. Ah, y si la bajan a ese cuarto oscuro accesible. Se traslada, claro, el presidente y los fiscales y las fiscales de cada mesa hasta el cuarto oscuro accesible. El cuarto oscuro siempre está garantizado, se revisa antes que haya boletas de todos los partidos. Recordemos que si en alguna ocasión no hubiera la boleta que buscamos, no hay que decir falta tal boleta, sino que hay que decir faltan boletas. Claro, sin mencionar cuál porque se puede impugnar. Sin mencionar porque se puede impugnar como voto cantado. Claro. Entonces, pero siempre está ese cuarto oscuro y se traslada la urna de cada mesa en la que uno está empadronado. Y eso es importante porque en cada urna solo pueden votar las personas empadronadas y una persona no puede votar si no figura en el padrón de esa mesa y por lo tanto tiene que estar el voto en esa urna. Vengo de fiscal del partido XX, pero no estoy empadronado en esta mesa. ¿Qué hago? No puede votar. No hay que dejarlo votar. No, no, solo pueden votar personas empadronadas. De hecho, suele suceder que en los padrones oficiales que llegan con las urnas aparece una última hoja adicional atrás que muchas veces tiene a personal de seguridad que está en ese establecimiento, digamos, o reclamos que se habían efectuado en tiempo y que no alcanzaron a ingresar. Suelen ser muy poquitos casos, pero si no está en el padrón, no puede votar. Está Erika Lanzini. Sigan mandando preguntas a nuestro WhatsApp, Rodolfo. 2-4-9-4-0-62-800. Eso no es. El nuevo amanecer está en Balvin 1136. Balvin 1136. Ahí vas a encontrar todos los productos del nuevo amanecer. Muy bien, y continuamos el desayuno del día de hoy con Erika Lanzini, casi doctora en Ciencias Políticas. Bueno, preguntas de la gente. ¿Sirve la boleta que dejan en las casas? Pregunta alguien por aquí, alguien que nos comenta. En las PASO entró una mujer con tres hijos adolescentes. Les dije y nada. Esto ocurrió en la escuela 21. A ver. Bueno, con respecto a la boleta, siempre que cumpla con estas condiciones que señalábamos hoy, que en la parte superior se señale que son elecciones generales del 27 de octubre y que figure candidato a que los cargos que aparecen figure la palabra candidato y no precandidato como en las primarias, sirve la que a uno le dejan en la casa. Tengan en cuenta que a veces las boletas que dejan en los domicilios suelen traer adentro algún tipo de publicidad electoral que no tiene que ser introducida junto con la boleta en el sobre porque eso implica la anulación. Recordemos que cualquier boleta que sea acompañada por lo que se considera un objeto extraño, es decir, una publicidad, una anotación, una moneda, lo que fuere, que no sea exclusivamente la boleta, hace que ese voto sea anulado. Entonces, si vamos a llevar la boleta de casa, chequeemos que dentro de la boleta no haya ningún otro papel. Bien. ¿Las personas que ingresaron al cuarto oscuro? Las personas, en realidad lo que dice el Código Electoral es que el cuarto oscuro accede solamente quien va a votar, el elector o la electora que va a emitir su voto. Sucede con niños muy pequeños que a veces es un problema dejarlos fuera del cuarto oscuro porque, primero, porque estamos dejando una criatura con personas desconocidas, luego porque a veces los niños requieren estar con su madre o con su padre, y entonces ahí es la autoridad de mesa. No debieran entrar otras personas. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellas personas que tengan algún tipo de imposibilidad de emitir su voto, suele suceder con personas con disminución visual grave o personas que directamente no ven. Entonces, bueno, en ese caso pueden ser, si lo requieren, ser acompañadas por o la autoridad de mesa o una persona de su entorno de confianza, que además debe acreditar con su documento de identidad, su identidad, ¿no? Es importante. Tengo acá un mensaje, dice, mira, esto me pasó en el Jardín 912. En la mesa, dice, las autoridades de mesa estaban dentro del cuarto oscuro. En realidad, no es así, lo corrijo yo, pero ahora nos vamos a dar cuenta por qué dice esto. Del que solo la separaba una especie de biombo, el lugar donde estaban las boletas. Dice, me pareció muy irregular. Dice, si el domingo sucede lo mismo, dice, ¿dónde puedo objetar? ¿A dónde debería dirigirme? Creo que deben ser estos cuartos oscuros que han armado de último momento, ¿no? Cuando se conforman los circuitos electorales, se incorporan establecimientos educativos que nunca habían sido afectados a elecciones. Un ejemplo es el campus universitario. Jardines de infantes, que es la primera vez que se incorporan. Recordemos que nunca habían, en nivel inicial, nunca había cedido establecimientos. Estos no se habían utilizado, por los riesgos que implica luego para niños y niñas de corta edad, en términos de... Sanitarios. Sanitarios, exactamente. Bueno, eso implicó circuitos electorales, nuevos establecimientos que no tenían condiciones edilicias y se armaron cuartos oscuros para garantizar que cada una de las mesas funcionara allí. En realidad, la autoridad que controla las condiciones en que el establecimiento está es el delegado o delegada electoral, definido por la justicia electoral, que suele ser el directivo o la directora del establecimiento educativo, ¿no? Para consultarlo. Pero en estos casos, digamos, puede... Porque lo he visto en otras provincias, digamos, puede ocurrir que, digamos, haya un biombo que sea lo único que separe... Pero siempre que garantice que el voto sea secreto, digamos, que esté garantizada la confidencia... Que no te vean qué boleta pones adentro del sobre. Exactamente. Ahí el trabajo que hacen las autoridades de mesa y fiscales de cada lista partidaria previo a las 8 de la mañana es garantizar eso para garantizar que no haya ninguna situación irregular durante las elecciones. El día que haya voto electrónico no sería necesario esto porque la pantalla... No, como están dadas las condiciones técnicas y lo que ha venido sucediendo, esperemos que se demore en llegar el voto electrónico porque hasta ahora no ha habido certezas de funcionamiento, digamos. Imaginemos un corte de luz en medio de una elección, complicaría el desarrollo del voto electrónico. Más preguntas que llegan para Erika Lanzini. ¿Y los presidentes de mesa? ¿Dónde votan? Los presidentes de mesa están en el padrón de la mesa en general. Las autoridades designadas por la justicia electoral figuran en el padrón, son las primeras personas además que emiten su voto. Puede suceder que no se presente ni presidente ni vice, que es bastante usual que esto suceda en alguna mesa. Lo que establece el código es que el primer elector que se presenta a votar es la persona que debe hacerse cargo de ser autoridad de mesa. Esto ha sucedido en algunas oportunidades, suelen ser personas mayores las primeras que se acercan a emitir el sufragio y en ese caso, digamos, se resuelve tal vez... ¿Debes cara de persona mayor? Sos el primero en tu mesa, no. No, pero en general las personas mayores van muy temprano a votar, después se preparan para pasar el domingo más tranquilos y bueno, ha sucedido que la verdad es que es una persona muy grande a quien se le va a pedir que esté 8 o 10 horas afectado a este trabajo, que no es menor. Entonces se espera que llegue otra persona para hacerse cargo. Hay unas preguntas de las que vamos a poder hacer, tenemos que ir ya redondeando. Hablando de personas mayores, ¿la prioridad que tienen para votar cómo es? Tienen prioridad adultos y adultas mayores, mujeres embarazadas, mujeres con niños muy pequeñitos, sobre todo que tengan que estar en brazos y personas con algún tipo de impedimento para movilizarse o con alguna dificultad y en ese caso se acercan al presidente o presidenta de mesa, solicitan la prioridad y eso está garantizado. ¿Personas mayores desde qué edad? No, en realidad es la persona que lo solicita y que por lo general son personas de mucha edad, digamos. No hay un corte, puede ser una persona que sea muy grande en términos de edad y que esté muy bien físicamente o viceversa. Y si hay una avivada, entre comillas, será el presidente de mesa o la presidenta quien diga si sí o si no. Claro, sí. Ahí le pedimos paciencia a las y los electores que están en la fila porque, bueno, de repente aparece alguien, se le da prioridad. Correcto. Hay criterios que tienen que ver con cuestiones humanas. Exacto. Nos preguntaban acá, mi hija está en el exterior, no votó en la elección anterior, en las PASO, ¿cómo tengo que hacer para pagar la multa? Nos preguntaban recién. Quienes no hayan participado de las elecciones primarias tienen dos, y lo mismo va a pasar ahora, digamos, en cada acto electoral, dos posibilidades. En un plazo de 60 días hacer el descargo correspondiente, que sería lo que le hubiese correspondido en este caso, que recordemos quienes están exceptuados de votar, personas a más de 500 kilómetros del lugar de votación, o con algún tipo de enfermedad o razón de fuerza mayor que le impida acercarse. A partir del lunes, 60 días, en el registro de infractores para hacer el descargo. Si no se hiciera el descargo en ese periodo, bueno, luego, desde el mismo registro de infractores a la obligación de votar, van a tener que descargar la boleta para pagar la multa, que recordemos que ronda entre 50 y 500 pesos, de acuerdo a la cantidad de elecciones en el que una no se haya presentado. La página web es infractores.padron.gov.ar, ahí pueden descargar la boleta, no la van a poder hacer los descargos por no haber ido a votar ya, porque ya pasaron los 60 días, sí van a poder descargar la boleta para hacer el pago. Aún así, aunque no hubiesen hecho el descargo y no hubiesen hecho el pago de la multa, recuerden que este domingo pueden y deben votar, sigue siendo obligatorio, aunque no se hayan presentado en lo anterior. Justamente esto nos planteaban por aquí en algún mensaje, ¿qué pasó? Porque yo no pude ir a las PASO a votar, ¿ahora qué tengo que hacer? No, y ya ahora no puede hacer el descargo, pasaron los 60 días, sí, pagar la multa, pero lo puede hacer la semana que viene, no le va a impedir votar. Es más, si no va a votar va a acumular otra multa. Va a acumular otra multa, sí, porque recordemos que el voto en nuestro país es obligatorio y además es un derecho que debemos utilizar. Erika, quedan preguntas, pero se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho por molestarte siempre. Por favor, a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Que tengan buen día. Erika Lanzini, sí, muy clara, como siempre, respondiendo dudas, preguntas que todos tenemos, pese a este ejercicio democrático que ya tenemos, siempre surgen preguntas. Exactamente, y de alguna manera tratamos de clarificarlo con gente que sabe. Ay, amable.